Hola, el teclado GAMINI PERXAYOI CORE RGB está a más de la mitad de descuento en el corte inglés. Tiene un 60%. No lo dejes escapar. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Perfecto para jugadores que quieran mejorar el estilo y rendimiento de su teclado a un precio asequible. Tiene una barra de iluminación y efectos de luz RGB dinámicos. La carcasa es sólida y duradera. Con teclas silenciosas, de gran respuesta y función anti-ghosting.